Rabinar la Chi es el nuevo libro de María López Vigil con ilustraciones de Nibio López Vigil. Es una nueva edición de la Fundación Libros para Niños. Y para conversar sobre este hermoso volumen se encuentra con nosotros María López Vigil. Gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Carlos. ¿Ya lo leíste? Ya lo leí. Es realmente impresionante y tengo muchas preguntas que hacerte. A ver. Primero que nada, quiero aclarar para el público. Este libro no es producto de tu imaginación. No, no, no. ¿Cuál es el origen de Rabinar la Chi? Bueno, nos entusiasmamos, tanto Nibio como yo, a meternos a fondo, a hacer una relectura, una divulgación del Rabinar la Chi, porque fue nombrado Patrimonio de la Humanidad a la par del huehuense. Es decir, en 2005 UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad estas dos obras de Centroamérica. El huehuense tiene una influencia enorme del castellano, hay una influencia enorme y están los españoles presentes. Y la acción del huehuense se desarrolla en la colonia. Se desarrolla en la colonia, los españoles ya están y además hay mucho humor y mucha picaresca. Pero el Rabinar la Chi data de mucho antes. De muchos siglos antes. Es decir, ahí no hay españoles. Vos sabés que en el siglo XVI hubo un franciscano intolerante en el Estado cristiano. No el Estado islámico, sino el Estado cristiano que decidió... Que también ha tenido los suyos. Que también ha tenido los suyos. Y una de las cosas que hizo este Fray Diego de Landa fue quemar todos los códices mayas porque eran superstición, porque eran demoníacos, porque eran terribles. Algunos sobrevivieron. El único que conocemos puro, puro en el sentido de que su lengua, el Rabinalet, se conserva puro, sin influencia en el castellano, es ese texto. Rabinal la Chi, baile del Tum, drama guerrero entre el varón K'iche' y el varón Rabinal. Es Batman contra Superman, diríamos ahora. Dos hombres fuertes que pelean territorio. Mira, la primera impresión que tuve leyendo el texto fue que... No quiero decir que me chocó, pero sí es bastante atípico. Porque usualmente la cultura popular nos presenta una visión idílica de las sociedades indígenas que vivían en paz, en armonía con la naturaleza. Pero aquí estamos hablando de pueblos que están en guerra. Y es una guerra cruenta y violenta y cruel. Y dos hombres, varones, que de alguna manera tienen autoridad en ambos territorios, van a pelear territorio y van a ver quién mata a quién. Porque han agarrado a uno que se estaba colando en el territorio. Es tan fuerte, hay tanta cólera y hay tanta repetición de la misma cólera que a Nibio y a mí, porque trabajamos el texto los dos juntos y la ilustración el solo, que es un genio, porque las ilustraciones son muy hermosas. Cuando Nibio y yo estábamos diciendo esto, estábamos sacudidos por esa cólera porque la versión idílica del mundo indígena no aparece por ningún lado. Entonces, por eso habrás visto en el libro unos insertos de los cuatro colores de la cultura maya. Eso te iba a decir. Bueno, yo lo que interpreté, hay fragmentos de texto con diferentes colores. Yo interpreté que eso me servía como para entender qué personaje estaba hablando en qué momento. Claro, pero ese eres tú, el del siglo XXI, se sorprende ante la cólera de esos dos varones, el varón K'iche' y el varón Rabinal. Entonces, eso es un texto inventado por nosotros, eso no está en el Rabinal Achí. Y tiene una clara influencia de un poema que a un hombre colérico le dedicó Pablo Neruda. Fulgor y muerte de Joaquín Murieta nos dio la inspiración para poner esos coros. Son unos coros que es el mundo de hoy, del siglo XXI, frente a eso. ¿Qué diría? Y eso es lo que nosotros añadimos al texto como una contribución de una manera de entender un poco esta cólera desatada, ¿verdad? Hay una figura femenina que tiene un papel casi conciliatorio en la dinámica de violencia que hay establecida entre estos dos hombres de dos tribus encontradas. ¿Eso es un aporte de ustedes al texto? Un aporte nuestro. Es de la muchacha del Quetzal, de las plumas verdes, que está ahí viendo en silencio porque ellas no hablan. Vos sabés que durante mucho tiempo en el mundo los dramas y los teatros, las mujeres no participaban. Estaban totalmente... Y los hombres se disfrazaban de mujeres para poder tener el papel femenino. Eso es un inserto nuestro. Pero nos gustó, nos pareció importante aportar eso porque es una manera de darle actualidad a un texto tan antiguo y tan chocante en cierto modo, ¿no? Ustedes, además de estar rescatando un texto antiguo, de alguna manera también están comentando sobre la sociedad contemporánea. ¿Estás queriendo mandar un mensaje? Exactamente. Estamos queriendo mandar el mensaje de que con cólera se construyó la civilización en la que vivimos. Pero hay que dar un paso de avance. Y ese paso de avance lo personificamos en la muchacha del Quetzal, de las plumas verdes. Y por eso a quienes vinieron a la presentación les dimos un rahualcí. Un rahualcí es como una especie de... ¿Cómo diríamos? Amuleto, ¿no? Sino un... ¿Cuál es la palabra? Un relicario, un símbolo... Bueno, un símbolo para que llevaran consigo, para evitar que en Nicaragua haya odio, haya una polarización tan extrema, haya un conflicto que no se resuelva de otra forma, que no sea matándonos unos a otros. Y entonces el rahualcí lo dimos como una especie de amuleto, ¿verdad? Para que acompañara a la gente que estuvo en la presentación. Y que no pase lo de los guerreros. Que no pase lo de los guerreros, porque uno va a morir, ¿verdad? Uno muere. Es ese texto final donde el varón Quiché muere, es un texto que en la literatura universal, porque nosotros no tradujimos, eso está traducido por expertos. El principal experto en Europa es Alain Breton, que es el que tradujo al francés del Rabinal, y Luis Cardoza y Aragón en Guatemala, ¿verdad? Es decir, hay expertos. Pero ese texto final del que va a morir por su pueblo y porque no quiere ceder ante la cólera del enemigo territorial, ese texto en la literatura universal lo comparan con Shakespeare, ¿verdad? Y estamos hablando del siglo XI, del siglo XII. Es definitivamente una historia universal que tiene resonancia en todas las culturas. Vos lo percibiste así. Mira, yo soy un hombre adulto y sentí que el libro me estaba hablando a mí. Ay, qué bueno. Mi pregunta para vos es, para los niños, para los jóvenes, ¿cuál es la edad óptima para este texto? Esa pregunta sale sobrando. La edad óptima depende de la madurez del niño. No hay una, no esto no es estadística. Conozco a una niña de ocho años que su mamá se lo leyó y ella estaba intrigada en ver quién ganaba ahí. Eso ya es un primer acercamiento. Me dijo su mamá, ¿le gustó? Y entonces para mí fue una sorpresa. ¿Cuál es la edad óptima? Yo creo que cualquier edad puede entender que hay dos hombres peleando territorio y que esa pelea va a terminar mal, porque eso sucede en nuestro tiempo. Y definitivamente este es un texto que se debe revisitar a medida que uno va madurando. Patrimonio de la humanidad. María López Vigil, este es su nuevo libro, Rabinal Achí, con ilustraciones de Nibio López Vigil. Una publicación de libros para niños que ya está disponible en todas las librerías del país.